www.youtube.com ¿Ve cómo le salen a uno? Con balón frío Con temperos, venga pa' coger Tu verano se va a coger ¿Ve cómo le salen a uno? 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 Todo bien, todo bien, oye Me metí allá y hice un buen trabajo Ya tú sabes, una vaina bien Están empezando a negociar, por fin Así me metí allá, la gente ¿Cómo te viste? Como tú me dijiste ¿Ve cómo le salen a uno? Pájate la atención, agente Te voy a explicar que es lo que yo te mandé Comandante, hice mi trabajo correcto Comandante, hice mi trabajo correcto Comandante, toma la luz, señor Que no lo salen Tranquilo, hablamos ahora Ponte por ahí, mantente por ahí Sí, señor Esto es agente 02 Dígame, jefe Yo estaba haciendo mi trabajo correcto Pero tuve que hacerlo, porque si no lo hacía Iba a tener problemas Agente, pítese la goma Y explíqueme, ¿a qué fue que yo lo mandé a usted? Patrón, yo hice mi trabajo correcto Lo que pasó fue que tuve que usála obligada Obligatoriamente Porque si no, yo me iba a descubrir ¿Usted está consciente que usted no puede llegar Con ese olor tan desangalable aquí al encargamento? Sí, patrón, lo sé, pero puede mostrar el mío Y dígame, agente, usted me quiere Me contacté con el mismo jefe ya ¿Y consiguió algo? Claro ¿Qué tiene entonces? Suéltalo Tiene 5 seguridad 5 seguridad Se ubica detrás de su casa Operando desde su casa Sí Buena información Buena carta Y fuma también Obvio que el fuma Yo lo puse a hacer un trabajo Y usted se ha puesto acompañado a la buena agente Cuando entré a ese lugar, si yo no lo hacía La gente que no se vuelva a repetir eso Que usted es un hombre muy entrenado ¿Entendido? Sí, señor Sí, señor Tenemos que ver cómo le caemos a traes a él Sí, señor Vamos a hacer todo lo posible para estar ubicado Ok Vamos a resolver con él Agente F Dígame, señor Pase por aquí Déjame datos Déjame información Déjame datos ¿Qué consiguió? Yo tengo una cuanta cosa, señor Yo Pase en atención ¿Cómo que usted viene a hablar conmigo? Como que es un caga aquí Y viene aquí, moviéndose ¿Qué falta el respeto a él? Pusame, señor Déjame, señor Déjame datos Señor Se lo ha conseguido una cuantas cosas Venga, señor Toda esa gente está trabajando como el patrón Venga Venga Son los puntos, vean Los puntos que están trabajando, vean Sí, señor Me interesa que tú sabes dónde están ubicados todos, ¿verdad? Sí, señor Tenemos que reunirnos Calma la gente que está allá en la salida Tenemos que reunirnos todos Agente A Por favor, reportarse aquí a uno comandante, por favor Ya lo tenemos que dar en 6.000 Tenemos que reunirnos porque Esta situación es lamentable ¿Cuál es el marico, mam? Agente Nos mandamos a llamar porque Tenemos que hacer un trabajo En conjunto Y que ustedes hagan a buscarme las personas Que usted agente sabe ya, ¿verdad? Señor Que usted agente Sí, señor Quiero que venga en esta misión a usted No hay problema, señor Pero yo quiero que ustedes salgan ahora mismo a buscarme informaciones No me busquen información, no me traigan información Señor Con su mayor respeto Yo creo que no somos suficiente para toda esa gente No Nosotros somos más que suficiente para poder ir con ellos Nosotros también tenemos nada para esto Y es ahí que tenemos que demostrarlo ¿Superior? No son mucho No son mucho No son mucho, nada Nosotros tenemos todo Nosotros tenemos herramientas para... Estoy recomendando, Antonio El agente tiene razón Usted es lo que tiene que salir Y buscarme a esa gente Hasta debajo de la piedra Está bien, señor Yo quiero que ustedes den con esa gente Que esa red la vamos a desmantelar, eh Permiso, señor ¿Podemos trabajar así? ¿En estilo de civil o nos ponemos el uniforme? Agente Esa es la mejor urbana que nosotros vamos a hacer Ellos se van a esperar Porque nosotros estamos vestidos Con el traje Lo que ellos no se esperan es Que nos vamos a desmantelar ¿Entendido? Sí, señor Señor Necesito más municiones para poder... Te explico esas municiones Echa allá Ahí en la caja Ahí claro Y coja todo lo necesario Es también bueno Yo confío mucho en esto ¿Vamos a trabajar con el señor? Vamos a trabajar con el señor Vamos a trabajar con el señor Aquí pese bien, eh Bajar lo necesario ¿Ya va para ahí? ¿Estamos ready, señor? ¿Estamos ready, señor? ¿Ya? Sí Pronto, aquí trae el mensaje Pronto, aquí trae el mensaje Ya acá, muchachón Yo tengo que hacer mayor trabajo Ustedes dos se van ahí a pie Yo le llamo en cuanto yo te llame ¿Cómo voy a acercar? Entonces cuando yo lo llame Entonces tiene que frenarme ya Yo me voy a acercar a la posición Cuando usted me llame Me estira O sea, yo voy y llevo Sí No lo sabe Yo me voy a llevar Yo me voy a dar el mensaje Estoy bien Yo le llame Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video